Este año Facebook ha implementado cambios en el Pixel para hacer seguimiento a nuestras ventas. Y en el video de hoy te voy a explicar cómo verificar tu dominio y cómo puedes hacer para instalar el API de conversiones para que las métricas empiecen a marcarse correctamente cuando hagas tus campañas publicitarias. Listo chicos, entonces antes de comenzar si eres nueva o nuevo por acá, mi nombre es Cristian y quiero recordarte que estoy subiendo contenido de marketing digital y marketing de afiliados con la plataforma de Hotmart. Como les decía, este año a raíz y a causa de la actualización del iOS 14, Facebook ha implementado cambios en la política de privacidad de sus usuarios. Entonces, para poder hacer seguimiento si estás haciendo crashing, es muy importante que ahora en adelante tengas un dominio propio. ¿Por qué? Porque esta data y esta información de lo que hacen las personas va a estar directamente ligado al dominio y para eso también vamos a instalar nuestra API de conversiones. Entonces, pon mucha, mucha atención a este video porque es muy importante que sigas todos los pasos. Entonces, vamos para allá. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro administrador de anuncios porque vamos a verificar el dominio directamente en Facebook. Entonces, lo voy a hacer desde cero, paso a paso, para que vean cómo es y bueno, para que quede lo mejor instalado posible. Entonces, vamos a venir acá. Una vez que ya estemos dentro de nuestro administrador de anuncios, en este caso estoy en el administrador de anuncios como tal, vamos a ir a la cuenta publicitaria que queremos manejar. Para el ejemplo tengo este, de lectura millonaria. Como se van a dar cuenta, prácticamente todo es desde cero. Lo único que no es desde cero es el pixel, que para que funcione ya lo tienes que tener instalado en el producto de Hotmart. Si no lo has hecho, aquí arriba te dejo un video para que lo hagas. Porque si no, igual no te va a marcar las conversiones. Una vez que ya estemos en la cuenta publicitaria que queremos, vamos a ir a configuración del negocio. Una vez que cargue, vamos a venir aquí a donde dice seguridad de la marca, dominios. Y vamos a agregar nuestro dominio. Le vamos a dar agregar. En mi caso es digitalarmy.online. Listo. No le coloque en el HTTPS, nada. Simplemente así. Y le van a dar agregar dominio. Aquí ya se agregó. Si no les aparece nada, simplemente vamos a refrescar la página OF5. Y listo. Y nos va a aparecer así. Nos aparece en rojito porque todavía no está verificado. Sin embargo, no le vamos a dar aún. Ahora, tenemos tres opciones para hacerlo. Verificación DNS, subida de archivo HTML al cPanel, o MetaTag Verification. Vamos a utilizar el MetaTag. Es el más sencillo. Venimos acá. Y lo copiamos. Listo. Una vez que hayamos hecho eso, vamos a dirigirnos hacia nuestro cPanel de nuestro WordPress, de nuestro dominio. Listo. Y vamos a buscar el Divi. Si estás haciendo crashing y ya estás en seminarios online o en hacks de super afiliados o en afiliados pro, lo más probable es que estés trabajando con Divi. Entonces, vamos a ir a Divi. Vamos a abrir nuestro Divi. Vamos a ir a integración. Listo. Vamos a ir a integración. Y aquí en el Head vamos a pegar el código que acabamos de copiar. Y le vamos a dar en Guardar Cambios. Una vez que hayamos hecho esto, nos devolvemos de nuevo a nuestro administrador de anuncios y le vamos a dar Verifica. Acá esperamos. Se verificó el dominio de DigitalArmy.online. Le vamos a dar que listo. Sin embargo, sigue apareciendo en rojo. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente refrescamos. Y nos vamos a dar cuenta que ya va a estar. Listo. Entonces, acá se dan cuenta. DigitalArmy. Y ya está en verde. Este es el primer paso que tenemos que hacer. Entonces, si lo estás haciendo al tiempo que estás viendo este video, te invito a que lo pauses. Vaya si lo hagas. Porque ya de ahora en adelante se va a poner un poquito complicado todos los temas que tenemos que hacer con el pixel. Lo que tenemos que instalar. Los códigos que tenemos que colocarle. Y bueno, también lo que vaya haciendo se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripciones para que encuentren directamente los links. Y pues puedan hacer estos pasos muchísimo más fácil. Ahora lo que vamos a hacer es configurar el pixel. Y para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a ir a Administrador de Eventos. Que es donde nos aparecen nuestros pixeles. Y aquí ya los tenemos. Entonces, en este caso, el que voy a utilizar es este de Pixel de Lectura Millonaria que termina en 8.66. Aquí he tenido algunos eventos. Porque los estuve probando ayer. Miren, si se dan cuenta, 3.3.3. Aquí en Probar Eventos. Que es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a borrar la actividad para poder verlo. ¿Listo? Entonces, una vez que estemos aquí en el pixel, vamos a hacer primero esto. Vamos a entrar a Configuración. Y vamos a verificar que tenga activado lo siguiente. Primero, coincidencias avanzadas. Por lo general, está en No. Entonces, le vamos a dar que sí. Vamos a verificar aquí en Mostrar Opciones. Que esté, bueno, chuleado todo esto. Y vamos a ir donde dice Permisos de Tráfico a colocar nuestro dominio. En este caso ya lo tengo, digitalarmy.online. Si ustedes no lo tienen, simplemente vienen acá. Misma historia. Colocan el dominio. Sin el HTTPS ni nada. Y le dan Siguiente. ¿Listo? Y ahí ya les va a quedar los permisos de tráfico del dominio instalado. Ahora, lo que vamos a hacer es venir aquí a Información General. Y Agregar Eventos. Si nos damos cuenta, nos aparece Usar API de Conversiones. Aquí le vamos a dar clic. Y nos va a presentar el API de Conversiones. ¿Qué es? Usar el API de Conversiones para ver las acciones importantes de los clientes que llevan a cabo que tu pixel no puede medir. Esto es lo que les digo de la configuración de privacidad. Como cuando un periodo en el sitio web se completa sin conexión o se devuelve. De esta manera podrás conocer mejor el recorrido de tus clientes y mejorar el CPA. ¿Listo? Vamos a darle Siguiente. Aquí, bueno, terminan de leer. Siguiente. No sé por qué no se actualizó. Nada, le vamos a dar Siguiente. Hay dos formas de hacerlo. Una implementación manual o una integración con socios a través de un plugin de WordPress. Las personas con las que trabajo, bueno, yo usamos el manual, así que lo vamos a hacer manualmente. Aquí nos dice que hay que hacer tres pasos. Vamos a generar un token de acceso, implementar la API de Conversiones y hacer la prueba de los eventos. Vamos a darle Siguiente. Y vamos a buscar el que queremos. En este caso es este, del 866. Le vamos a dar Siguiente. Aquí nos va a generar un token. Este token es importante que lo guarden. Si no, igual lo pueden volver a generar. Le damos clic y lo tenemos copiado al portapapeles. Hasta ahí vamos bien. Siguiente paso. Nos vamos a devolver a WordPress. Listo. Vamos a necesitar un plugin. Yo antes les había recomendado el Tracking Code Manager. Si no lo usan, perfecto. Porque ahora vamos a usar el Pixel Your Site. Si ya tenían el Tracking Code, les recomiendo que lo desinstalen para que no vaya a haber choques. Este es el Pixel Your Site. Si no lo tienen, simplemente van aquí donde dice Plugins, Añadir Nuevo y lo buscan. Listo. Y acá nos va a aparecer esta interfaz. Antes aquí colocábamos el pixel que estábamos utilizando. Que es el que termina en 866. Pero aquí vamos a colocar el API Token. Y lo vamos a pegar. Verificamos. Este termina en ZD y empieza en EAA. EAA, ZD. Perfecto. Y vamos a darle también acá. Use Ajax when Conversion API is Enabled. Lo vamos a aceptar. Listo. Acá simplemente lo vamos a guardar. Aquí ya instalamos el pixel. Sin embargo, más adelante vamos a hacer unos cambios aquí en el API de conversiones. Aquí le pueden colocar el número. Sin embargo, como les digo, lo vamos a borrar más adelante. Y cuando yo lo configure, pues no lo tenía puesto. Entonces, no hubo ningún problema. Nos vamos a devolver. Acá le vamos a dar Siguiente. Y le vamos a dar Siguiente. Listo. Ahora, lo que sigue es que vamos a configurar el pixel propiamente en la página. ¿Sí? Nosotros como afiliados, por lo general, en un solo dominio tenemos varios productos. Entonces, tenemos 3, 4, 5 páginas. Aquí quiero hacer una aclaración. Y es que a partir de ahora vamos a poder configurar 8 eventos de conversión por dominio. ¿Listo? Entonces, por página vamos a necesitar pago iniciado y compras. ¿Esto qué significa? Que por dominio ahora solamente vamos a poder vender 4 productos. Entonces, va a ser necesario que tengas tu hosting, que tengas tu dominio. Igualmente, un dominio es muy barato realmente. Lo consigues en 1 dólar, 2 dólares, 3 dólares el primer año. Por si vendes diferentes productos. Y así no tienes que estar modificando todo a cada rato. Y lo más costoso es el hosting. Vale 30, 32 dólares el primer año. Yo lo compré en Namecheap. Les voy a dejar aquí abajo por si también lo quieren comprar. Y ahora lo que vamos a hacer es configurar el pixel por cada página. Y también le vamos a configurar los eventos de conversiones con unos códigos especiales que nos da Facebook. Estos códigos los vamos a buscar de la siguiente manera. Vamos a ir acá, eventos del pixel de Facebook. Y nos van a aparecer las especificaciones. Ya les voy a mostrar por qué. ¿Listo? Aquí, mientras carga, también les quiero mostrar mi página web. Del producto que estamos utilizando para el ejemplo. Aquí con el Pixel Helper nos damos cuenta si ya tenemos píxeles instalados. Esto es una extensión de Chrome. Búsquenlo así. Pixel Helper. Si se dan cuenta, no hay nada. ¿Listo? No tengo ningún píxel instalado acá. Entonces, acá nos va a decir cuáles son los eventos de conversión que tenemos. Nosotros vamos a necesitar iniciar pago y comprar. ¿Listo? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venir ahora aquí al pixel. Vamos a ir de nuevo a agregar eventos. Acá me tiene... Listo. Aquí no me aparece nada. Si ven y ya entré a la página. Agregar eventos. Y vamos a ir desde un sitio web nuevo. Esto es lo que hacíamos con el pixel originalmente. Vamos a instalar un código manualmente. Vamos a copiar ese código. ¿Listo? Y nos vamos a devolver a nuestro cPanel de Wordpress. Aquí vamos a buscar todas las páginas que tenemos. Y vamos a ir al producto que queremos. En este caso, que es programa lectura. Y le voy a dar editar. Una vez que cargue, nos va a aparecer esta interfaz. Y como tenemos el pixel Your Site instalado, nos va a aparecer esto. Entonces, aquí venimos y lo vamos a copiar. ¿Listo? Acá verificamos que sea el pixel. Es el 866. Si se dan cuenta, aquí ya está instalado en la página. Y en el pixel helper del otro lado. Por eso les decía que igualmente lo tendríamos que borrar. Y aquí tenemos un evento. Que es el page view. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar enter. Vamos a venir acá. Vamos a copiar el pago iniciado. Vamos a darle enter otra vez. Y vamos a copiar el de las compras. Para que ahora Facebook nos empiece a trackear esos eventos de conversión. Y acá simplemente le vamos a dar actualizar. ¿Listo? De nuevo, voy a venir a la página. Lo voy a actualizar. Y si se dan cuenta, aquí en el pixel helper ya tengo pago iniciado. Visita la página. Y compra. Tienen que verificar que estos tres eventos de conversión estén bien. Ahora, ustedes me pueden decir, Cristian, pero es que ahí no hay ningún pago iniciado. Ni ninguna compra. Es completamente cierto. Ahora vienen los siguientes pasos. Entonces, en serio chicos, pongan muchísima atención. Porque si no, Facebook les va a empezar a trackear muy mal los eventos que ustedes están teniendo. Y pues no les va a permitir que optimicen las campañas de la manera adecuada. Listo. Aquí también otra forma que podemos hacer es copiar nuestro enlace. Nuestra página. Venimos aquí al administrador. Listo. Le vamos a dar probar eventos. Lo pegamos acá. Se produjo un error. Bueno, de hecho, este video me tocó volverlo a grabar porque me estaba apareciendo esto de que se estaba produciendo un error. Entonces, si les aparece, ya les muestro qué vamos a hacer para solucionarlo. Vamos a volver a ver si funciona. Listo. Aquí el 866, que es el pixel que ya tenemos instalado. Vamos a venir a probar eventos. Y en probar eventos vamos a pegar nuestro dominio. Listo. Aquí lo único que va a hacer es que nos va a atraer a la página. Y en el administrador, que está acá, nos va a aparecer compra, visita a la página e iniciar pago. Sin embargo, si se dan cuenta, aquí no estoy ni iniciando pagos ni comprando. ¿Por qué pasa esto? Porque acá nosotros colocamos los códigos. Recuerdan, colocamos el iniciar checkout y el de compras. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es configurar estos eventos de conversión directamente en la API. Para ello, vamos a ir de nuevo a nuestro pixel. Información general. Vamos a venir acá a medición de los eventos agregados. Y configurar eventos web. Aquí ya nos tiene que aparecer el dominio que verificamos. Por eso era tan importante ese primer paso que hicimos al inicio del video. Y vamos a darle acá, editar eventos. Editar. Y vamos a esperar a que nos cargue la página y nos aparezcan los píxeles que tenemos ya configurados con la API de conversiones. En este caso, carga esto, agregar evento y píxel de lectura millonaria. Quiero que aparezca el error. Listo. Se produjo un error. Aquí pueden pasar dos cosas. Bueno, la principal es que tengan bloqueo de anuncios o alguna extensión que bloquee los anuncios. Esto pasa mucho con los píxeles. Entonces, simple. Usamos otro navegador. Yo aquí ya tengo Edge abierto. Ya lo comprobé. Vamos a venir acá. Ya estoy. Voy a venir a medición de eventos agregados. Esto procuren no hacerlo de entrar a cuentas publicitarias desde dos diferentes navegadores porque puede traer problemas. Dominio verificado. Aquí le voy a dar editar. Si se dan cuenta, aquí ya me carga normal. Vamos a agregar los eventos. El de iniciar pago. Listo. Y vamos a agregar de nuevo el de compra. Aquí nos aparece que no porque no tenemos todavía la data suficiente para tener la optimización del valor. Y le vamos a dar enviar. Listo. Aquí sí entiendo los cambios y los vamos a aplicar. Cambiaste la configuración correctamente. Listo. De nuevo, vamos a venir acá. Vamos a ir al administrador de eventos. Listo. Vamos a ir a probar eventos. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar la actividad. Y vamos a traer de nuevo nuestra página. Listo. Vamos a ir acá. Abrir sitio web. Esperamos a que nos cargue. Esperamos a que nos cargue. Acá ya está. Y nos tiene que arrojar solamente estos valores. Sin embargo, aquí no sigue apareciendo compra. Me salte un paso. Y es que tenemos que venir acá y borrarle el de compra y el de iniciar checkout. Listo. Esto lo tenemos que borrar. Esto lo dejamos acá. Le vamos a dar actualizar. Listo. Ahí lo vamos a actualizar. Vamos a volver a hacer la misma historia. Vamos a borrar la actividad. Borramos la actividad. Probamos los eventos. Esperamos a que nos cargue. Y aquí ya nos tiene que arrojar bien la información. Listo. Si se dan cuenta, solamente ya nos está botando la visita a la página. Que es lo que necesitamos. Si nos damos cuenta acá con el Pixel Helper, simplemente tenemos el Page View. Ahora, ¿qué pasa si le damos a inscríbete al programa ahora? Ven. Borramos esto, borramos esto, borramos esto. Volvemos a borrar. Borrar actividad. Vamos a abrir el sitio web de nuevo. Y vamos a darle en compra. Esto ya nos tiene que botar a Hotmart. Acuérdense que el Pixel ya tiene que estar instalado en Hotmart. Si no, no nos va a servir de absolutamente nada. Aquí ya está. Y si nos devolvemos, aquí ya tiene la visita a la página. Y la compra nos tiene que aparecer. A veces se demora un poquito en... Listo. Si ven, iniciar pago y visita a la página. Esta otra visita a la página es como un tema de Hotmart. Sin embargo, pues acá ya está. Si le damos a generar un ticket en efectivo, ya nos va a empezar a trackear muy bien las ventas, chicos. Entonces, si se dan cuenta, es un poquito complejo, pero siguiendo los pasos no es tan complicado. Aquí me tocó hacer algo. Estaba verificando si por eso era que me botaba el error. Y en Pixel Your Site coloqué el Pixel. Sin embargo, aquí tienen que venir y borrarlo porque ya está en el código fuente de la página. No se les olvida hacer esto. Es muy, muy, muy importante. Y listo, chicos. Ese fue el video de hoy. Realmente espero que les haya gustado, que les haya servido. Esta configuración me tenía un poquito loco, pero siguiendo las clases de hacks de superafiliados y también el apoyo de Julio y Natalia, los chicos de afiliados pro, lo pude hacer. Si no estás en ninguno de estos dos programas, abajo te dejo los enlaces por si quieres hacer parte, acceder a los bonos, acceder a las clases que estamos haciendo. Si tienes alguna otra pregunta sobre el Pixel o no lo estás pidiendo configurar, te invito a que me lo dejes en la cajita de comentarios para poderte colaborar. Nada, chicos. Espero que les haya gustado realmente este video. Me demoré mucho en subirlo porque lo quería hacer bastante bien. Los invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho. Le den click a la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Tengo un canal en Telegram donde estoy compartiendo información. Ahí en el canal también van a encontrar mi WhatsApp. Por si quieren hablar conmigo directamente y pues nada, chicos. Espero que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video.